Génesis capítulo 15 Eliezer, el hombre de Damasco que yo he criado desde pequeño. Dios le contestó, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces Dios llevó a Abraham afuera y le dijo, mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó lo que Dios dijo y por eso Dios lo aceptó como justo y le dijo, yo soy el Dios que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Pero, Dios, ¿cómo podría estar seguro de que voy a heredar esta tierra? contestó Abraham. Dios le dijo, tráeme una ternera, una cabra, un carnero de tres años cada uno y también una tórtola y un pichón. Hazme un altar y ofrécemelos. Abraham trajo todos estos animales a Dios, los partió por la mitad y puso la mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Y los buitres bajaban sobre los cuerpos de los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Cuando empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido. De pronto lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. Entonces Dios le dijo, debes de saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y que allí serán esclavos y que serán maltratados durante cuatrocientos años. Pero yo también castigaré a esa nación que los va a esclavizar, y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Pero lo que a ti te toca, morirás en paz cuando ya seas muy anciano, y así te reunirás con tus antepasados. Después de cuatro generaciones, tus descendientes regresarán a este lugar, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció una antorcha que echaba humo, y encendida pasaba por en medio de los animales y los quemó. Aquel mismo día Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo, esta tierra se la haré a tus descendientes, desde el río Egipto hasta el río Éfrates, es decir, la tierra de los ceneseos, los ceneos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refahitas, los amorreos, los cananeos, los jergeseos y los jebuceos. Esta tierra será tuya.